Esa es en la sesenta Esa es la sesenta No te sentiste, pero no En tu naciste, nacieron todas las flores Y la fría del autismo, cantaron los ríos, señores Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio Levantate de mañana, mira que ya amaneció En un pedacito En la esquina, en la esquina En la esquina, en la esquina Levantate de las cobras, hombre Levantate de un pedacito, nada más Nada más Pero no la voy a cuidar, que nadie la empuje Si, nadie la empuje No, porque en el paciente Ya viene amaneciendo, ya viene amaneciendo La boca, la boca, la boca Quédate bien, quédate bien Que malas chamacas Saluden, saluden, saluden Sin vaso arriba, eh Salud, salud Salud, salud Para que no llegan viejos vinatas